Ramón Andino. Andino, Andino, como los Andes, che. Exactamente. Ramoncito Andino lindo, mi amor, yo te quiero mucho. Gracias por quererme a mí también y te digo que muy pronto voy a ir a verte y así nos abrazamos y nos damos un besito en la mejilla porque ya vamos a estar bien y ya no va a haber pandemia. Cuídate mucho, Ramoncito, y cuídate, papá Rondamón. Que también es como si fuera mi papá. Papito lindo, mi amor, yo te quiero mucho.